hola qué tal cómo se encuentran ya estamos aquí con una nueva serie de cómics o de serie especial de marvel de fear in cell la más conocida como la guerra de los martillos tenemos ahorita diferentes series desde la serie principal como aquí podemos ver que es el libro 1 que tenemos el libro 2 tenemos aquí el libro 3 tenemos aquí el libro 5 ya de aquí tenemos los 9 y es número 2 el número 1 el número 3 se creen avengers se crece avengers se vendría siendo que el 1 no sé se crece avengers a uno no sé cuál sería el otro y aquí tenemos el mister 4 yo no el mister 4 unos 3 más aquí el 5 tenemos aquí el intro el jones 2 el 1 el avengers 1 avengers 5 tenemos aquí el 3 el 2 y el 1 tenemos mucho más números de estos pero ahorita de momento no los encontramos a la mano pero si vamos a tener como unos 40 números más o menos recuerda cualquier duda o comentario estamos para servirte tenemos promociones del niño aprovecharlas y nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta luego